no digo nada y lo digo todo hola amigos bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos que ya lo habéis visto con de primar primar está últimamente que desborda los precios o sea es que los tira mi hijo trabaja en primar entonces como me dice dice hay precios estos precios es que primar pierde dinero y todo pero claro tienen que vaciar los almacenes tienen que darle salida a todo lo de invierno porque todo lo de verano está entrando ya todo lo que es primavera y verano entonces no les queda otra que tira los precios entonces como el trabajo y va todos los días a primar pues por eso pillo estas ofertas y tengo de ofertas madre de dios bendito así que suscribiros a este canal os pongo mi tiktok y mi strani me está dando un calor venga vamos sudaderas le voy a decir que no me tengo más sudaderas porque tengo de sudaderas que que no no es ni medio normal ya pero bueno es que claro dos euros o sea casi todas las prendas son a dos euros tengo aquí el ticket porque hay alguna que marca 10 euros pero es porque no habían reetiquetado pero aquí la tenéis vale todo a dos 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 la que no es a dos que creo que hay una cosa que es a cinco os la diré vale vamos con esta sudadera mirad tenían únicamente dos quedaban dos dice hay dos eles no es tu talla que haces digo tráemela tráemela porque mirad el rollo de la sudadera que tiene así de estas cortitas tipo anchata anchaca con la con la capucha no me salía me parecía un rollo muy muy guay este color tampoco lo tengo y no sé la verdad que me ha gustado mucho la sudadera porque estaba es que fijaros su precio se supresión 14 y esta si tiene la etiqueta bien y es a dos o sea es que es una barbaridad yo creo que ni la gente que compra en almacenes para volverlo a vender consiguen estos precios es que es brutal entonces pues la verdad que me parece súper chula lo voy a ir mostrando por aquí para que vayáis viendo cómo sienta en medio de hacer un vídeo aparte y así pues la ves es gordita pues una sudadera bastante gordita así de pelito y oye que vamos es que ni aunque tire aunque tire bolas vale vamos con otras sudaderas por eso os digo que lo voy a decir que ya no me diga ya ni que están tiras de precios que ya ni a euros las compro ya porque vamos mirar negra soy una apasionada de negro me encanta es grandota porque es bastante grandota esta es la otra es una l de mujer esta es una m pero creo que es de hombres de mujeres está car es yo no es de mujer pero bueno es una m vale y lo mismo estaba a su precio de irán bueno no se ve pues 16 euros cosas y la bajaron a 10 que se ve por ahí ya la han puesto a dos esta es una m y es bastante estilo bueno ya la estoy viendo bastante oversa y bastante grandona porque tengo él es que no dan tanta talla pero está bastante es básica negra con el letrerito este aquí que pone un ale es sale in ales era in al eso in ales sale y por detrás no lleva nada vamos con otra sudadera y negra pero bueno ya veréis que el rollo es totalmente diferente es que me lo he probado y no me no me preocupa ni de poner las cosas prendas bien pero bueno el rollo este que tiene me gusta mucho con el tema de tiene bolsillos y tiene cremallerita en el cuello o sea lo cual es pues eso diferente la hace totalmente diferente esta que tiene aquí unas letras en los ángeles pone los ángeles sí y ya está no sé que me gusta mucho además de hecho me la he probado que le estoy viendo también con el pantalón de lana de zara que tengo y la verdad es que me gusta un montón o sea no soy con vaqueros tiene que quedar chulísima o sea no es únicamente para chanda lo mismo bastante gordita tiene su pelusilla aquí y pues eso no se me mola un montón esta es una talla os la digo ahora mismo está bueno ponen 7 euros vale pero yo os enseño que todo ha sido 2 porque este no está reetiquetado su precio en 14 y esta es una s fijaros o sea la gran diferencia que hay de esta que es una s a la otra que es una l está aún mucho más talla lo que no sé si es de hombre o de mujer porque a mí eso me da igual el rollo de sudaderas creo que es de hombre porque le veo el letrero en el negro mujer que lo uso con azul no lo sé no había más que una en toda la tienda una y encima es mi talla ha dicho para ti marca 10 vuelvo a repetir son dos euros vale el coste de todo son dos euros y estaba a 28 o sea dos euros por favor esto es una locura 2 28 euros y me ha costado dos euros es que es pues eso cuesta esa procesarlo ese no es gordita vale lleva así su forrito pero no es muy gordita lleva el cuello citó de borrego bueno ya estoy viendo como siempre me está que ni pintar es que ni pintar ni pintar o sea es que ni es ni una talla más ni una talla menos la verdad que es que este estilo de cazadora vaquera yo de chiquilla las he llevado este mismo estilo pero sin el cuello de borrego pero se le puede quitar vale yo aquí unos botones y se lo puede quitar así le puedes dar también uso en primavera y siempre he querido una de estas así con el cuello en borrego bueno que era para mí esta chaqueta era para mí me encanta ahora vamos con este chaleco este está muy chulo le sacaré partidos esta hubiera valido mejor 5 no lo compro por lugar la chaqueta sí valió 5 o 10 lo hubiera comprado es bonito está bien pero bueno claro comparado con la chaqueta la chaqueta me ha encantado este su precio era 14 es una m y son dos euros dice adrián mejor hubiera su mejor una s dice pero es que no había digo que va me gusta así me gusta grandón me gusta mucho como queda así de borreguito con sus bolsillos los chalecos parece yo antes decía paquín chaleco pero una vez que te acostumbras a llevar chaleco a mí me encanta o sea es que vas son muy gustosos de llevar vas con el cuerpo así calentito los brazos de fuera y no se le da otro rollo a los office es como que complementan no sé me gusta mucho como sientan y este yo os digo tira de precios es una barbaridad estaba 14 rebajado no 14 de su precio vale si antes 14 grados juro firmemente que ya no me voy a comprar más estos deportivos hasta que saque ofertas primar porque es inaguantable lo mismo es que el rojo de uno rojo pero no es igual yo y no iríamos igual ya se los cogió también estos están a tres a tres que sale uno 50 cada pieza y es que esto es que esto te lo puedes poner tanto como sujetado deportivo como un top crop en verano como un sujetador que tiene mucho uso y ya está esta es una talla s mirar mucho cuando compréis este estilo de ropa en primar porque varían mucho las tallas vale varían esta es una s pero hay veces que que yo he gastado una m o oye gasto una xs dependiendo vale lo que me gusta también es que tiene el el este regulable vale el hoy estoy despesa mentalmente como se dice el tirante leche el tirante el tirante regulable y el rojo con el rollito está así de la raya no se mola un montón y estos así hacen un escote muy guays me resistí a no traerme este en color chocolate porque si me encanta color chocolate ya lo sabéis y he dicho venga no voy voy a coger un azulito que queda muy bonito también muy mono viste mucho y queda muy bonito sobre todo cuando te bronceas en verano entonces he dicho y es así ya veis con un estilo así azul cielo tirando a gris muy muy guays el tejido es muy suavecito es muy elástico es todo licra es una s en tres euros vale este sí que son tres euros y no se me ha gustado mucho creeros que me lo voy a probar ahora para el vídeo esto sí que no me lo probáis pijamas a dos euros es que es que esto ni el aliexpress lo supera ni el aliexpress esto es una xs porque la vi bastante grande sobre todo el tema del pantalón vale porque si no de cintura se me hubiera quedado grande entonces tuve que coger una xs el tejido ni os cuento porque yo no sé de verdad cómo hacer los pijamas prima porque esto donde más suavecitos son son súper suavecitos el pantalón es así de cortito o lleva aquí otro trocito hacia adentro metido pues os digo que da bastante talla para ser una xs y la parte de arriba ya lo viste es pues muy buena así con el rollito así del encaje y tal si hubiera antes sido el pantalón ajustable con con cinturones o sea con cuerdecitas me hubiera cogido una s porque un pijama debe de estar así grandecillo me gusta a mí pero como no sé que me hubiera tocado arreglarle hacerle algún pespinto algún metido porque si me cae porque ya lo sé de otros pijamas entonces pues por eso y luego termina aquí también veis con el reta con el detalle está así del del encaje otro pijama había otro color más pero dije ya está bien ya dos pero me podía haber traído otro que hacía como un estampado de esos presitos tonos así naranjas naranja coral algo así y al final no se dijo no lea ese para ella dije yo apoyo igual negocio igual este por lo mismo es el mismo estilo ya lo veis o sea lo que es el este de arriba es súper voy a repetir súper suavecito es que tiene un tejido muy suave y el pantalón sitio igual tiene el detalle del encaje terminar el encaje ya estamos a súper fresquitos y tela súper suavecita para luego pues para el verano así que voy a renovar voy a tirar de los viejos que tengo y joder es que por dos euros que no tiene un pijama por dos euros lo mismo es una equis ese es el mismo modelo cambia lo que es el color y es una equis y esta chaqueta le encantó a adrián que las estuvo buscando para llevarle una noelia pero no había era la única chaqueta que había en toda la tienda esta sí que son cinco euros estaba y estaba por ahí o sea que estaba por la zona de los pijamas que la habían dejado le preguntamos a las compañeras de adrián y dice no no queda más su precio anterior ahora se lo puede quitar valía ante haber trabajado a 15 y al final a 5 es una m pero vais a ver qué rollo tiene me encanta porque llega hasta los pies y su precio actual era 24 24 cosas es la lana es bastante gordita es bastante gordita me mola mucho el rollo así de la manga que queda así como corta baja de hombro el hombro bajo y no lleva bolsillo no lleva no lleva bolsillos no lo sé la verdad no no lleva bolsillos ni lleva a su bella bolsillo de graso ya lo más de lo más ni lleva tampoco botones a lo flojito porque tengo los dos durmiendo no lleva botones tampoco así es que pero me mola un montón yo os digo fijaros lo larga que es bueno ya la estoy diciendo ahí queda súper súper larga y no se me pareció porque es que con todo tanto con un vaquero un pantalón de vestir incluso con un chandar vestida de chandar es que hoy en día el chandar no es como antiguamente el chandar el chandar es que ahora te viste también entonces me gusta mucho la verdad es que está súper chulo no me estoy superando a mí misma cada vez hago los hauts mucho más rápido porque para no tenernos aquí la vida así rapidito bueno pues nada espero que os haya gustado ya sabéis y primar es lo que yo he hablado muchas veces con adrián no tiene fechas exactas para poner rebajas es que vayas y que te encuentres los letreritos rojos no es otra cosa ese día te han podido poner un montón de cosas y otro día no eso sí que os recomiendo si haces una guarda por prima siempre cuanto más temprano mejor cuanto a primera hora mejor así se haya porque muchas veces ponen cositas y luego ya de que llegan media mañana o sea no quedan absolutamente nada la gente que saben estas cosas y van a por las rebajas se lo tienen pica primera hora son los primeros en estar y pillan pues eso las mejores rebajas así que bueno pues nada espero como os he dicho que os haya gustado el vídeo un beso muy grande y ya sabéis que nos vemos en el siguiente pone la cara que va